Karely Ruiz, famosa modelo de OnlyFans, escribió un mensaje en sus redes sociales que alertó a sus seguidores. La también influencer aseguró en el escrito que no está pasando por un buen momento, pero que sabe que saldrá adelante. La modelo de OnlyFans generó preocupación dentro de sus seguidores ya que en el mensaje compartido a través de sus historias de Instagram, revelaba que Ruiz no estaba de buen ánimo, según lo que explicó, porque estaba pasando por momentos fuertes. Ese fue el mensaje que dejó en su cuenta personal. En su historia compartida, Karely Ruiz aseguró que no se encuentra en su mejor momento y explicó que actualmente está viviendo cosas muy fuertes. En el mismo escrito, la joven aseveró que no se va a dejar caer ni permitirá que le hagan daño. No estoy en mi mejor momento, mi gente. Estoy pasando por cosas muy fuertes, pero ¿saben algo? Soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer, expresó Ruiz. Finalmente, la popular influencer pidió a sus seguidores que no la dejen caer y compartió que ya no confía ni en su propia sombra.